Muy buenas gente y se den bienvenidos a City Games Studio Y aquí estamos con nuestro pincho Games Studio, nuestro estudio de videojuegos Y volvemos por aquí, después yo de un par de días sin grabar Así que más o menos no me acuerdo exactamente cómo estábamos Pero veamos, vamos a ver las cosas, así me voy yo refrescando un poquito Tenemos City Simulator 2.0 que parece que ha tenido unas muy buenas ventas Tenemos un beneficio de 1.3 millones TuFootball86 pues como vemos, pérdidas Pero estacionautas o ya sabéis Stationers Pues está gustando a la gente Vamos teniendo bastantes beneficios Con lo cual está bastante bien chicos Venga, vamos a ir tirando un poco para adelante Y vamos a ver, tenemos a todos nuestros empleados descansados Así que vamos a ver que podemos ir sacando Veamos, tenemos motores de juego No sé si había salido algo nuevo Vamos a ver Vale, en principio parece que esta versión todavía pillaría cosas Vamos a ver si salió algo nuevo Ya os digo, que llevo un par de días sin grabarlo Con lo cual no me acuerdo Bueno, pues vamos a ir a autopublicar Vamos a sacar algún videojuego nuevo Vamos a ver, tenemos la plataforma Megasystem ¿Vale? De Sega La competidora, ya sabéis De Nintendo Y tenemos aquí a nuestra amiga Nintendo Claro, ¿qué hacemos? Esta tiene una cuota de mercado brutalísima Tenemos también el Commodore 64 ¿Vale? La Atari 2600 Que se resiste a morir ¿Vale? El Spectrum El CPC De Amsterdam ¿Vale? El Commodore De Amsterdam, perdón Commodore no El Omega 500 Que será la amiga Me imagino Esto supongo que será Algún sistema de disco Y demás La Watagi Y PC Motor Que no sé qué será esta Pero tiene unas brutalidades Aunque se va a lanzar La verdad es que mola bastante lo que tiene Claro, la GES Está muy limitada Obviamente era la Nintendo De 8 bits ¿Vale? Con lo cual Pues es normal que esté muy limitada Pero tenemos la Pues igual podríamos sacar Algo por aquí Tiene una cuota de mercado Bastante majilla Aunque no esperaba muchas cosas Claro, este es la que mejor nos va a dar ¿Vale? Cuota de mercado Obviamente Más ventas Cuanto más Así que Si entiéndelo mucho Es para todo el mundo Por supuesto Como siempre Lo vamos a sacar para la GES ¿Vale? Para la Nintendo Y vamos a ver Qué podemos sacar Vamos a buscar alguna cosilla Que nos pueda interesar Fantasmas Nada Vamos a ver Qué tenemos Fútbol Viene bien La era industrial Ciudades Cocina Pero ya visteis Que la de la cocina Pues no iba muy bien Desierto Pues aquí no hay Muchísima cosa Tendencia Juegos de espías Vale Juegos de espías Pero claro Somos una empresa De creación de simulaciones Estrategias y demás Pues ya me dirás Tú Juegos de espías ¿Qué hacemos con eso? De océano Bueno Hombre Océano Tiene una tendencia Brutal Que no estaría mal Porque Podríamos hacer un juego De supervivencia Estrategia Y algo así Vale Pues sí ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a ver Letalufo Pues va a ser Que no De acuerdo Vamos a ver ¿Qué nombre Le podemos poner? Raft ¿Vale? Raft ¿Vale? Vale Está ocupado Vale Entonces esto Nada Pues 758 puntazos Chicos Necesitamos Brutalidades Requiere 10k de fans También no tenemos Tantas fans Simulación Sí Yo creo que sí Podríamos ser Simulación ¿Vale? Simulación de océanos Entonces no sería Pero bueno Sin más Al final esto Pues venga Vamos a hacer Un Raft A ver qué tal Sale chicos Por cierto Vale Diálogos básicos Gráficos en monocromo No Gráficos 3D 8 bits ¿Qué es esto? Espera A ver Ahí Soporte para mando No Quitamos esto Y ponemos esto Y se nos ha ido Todo el procesador Soporte para el rojo Ratón Personajes predefinidos Se nos va todo esto ¿Eh? Venga Vamos a sacarlo así Yo creo O Soporte para ratón Pero la NES No tenía ratón Que yo sepa Soporte para mando Eso sí Es obvio ¿No? Si no Ya me dirás tú ¿Cómo va a jugar la gente? Vale Pues Yo creo que así La carga de trabajo Está un poco por encima Vamos a ver Gráficos a 71 Tampoco es que suba mucho Venga Lo vamos a dejar así Venga Irme programando Chicos Irme programando Que me ha puesto por aquí Estación Nautas Perfecto Ahora en cuanto pase esto Vamos a poner a doble velocidad En cuanto Pasemos un poquito Perfecto Vamos a publicar una demo Vamos a meter Hypa Ahí Con Rofto De lo bueno a lo mejor Chicos Y así vamos pasándolos En meses Poquito a poquito Y vamos a ver Qué tal Estación Nautas Bueno Ya ha empezado a decaer Vale Las ventas Pero bueno No está nada mal Esto se mantiene ahí Ciudad Simulador Parece que Está gustando Nuestro SimCity ¿Verdad? Particular Bueno 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 Pues no está nada mal Chicos No está nada Absolutamente Nada mal A partir de ahora Pues sobre todo Luego se me va a ir olvidando En vez de sacar versiones Por 2.0 La 3.0 La 4.0 Lo pondremos por año Porque si no Luego se me va a olvidar Vale Vamos a ver Esto Sonido Claro No tenemos sonido Chicos Esto va a ser La leche Sin sonido Que cada uno Cante lo que quiera Y ya está No hay ningún problema Oye Es lo que tiene la NES O quieres graficazos O quieres sonido Todo el mundo quiere graficazos Últimamente 8K 4K Y yo solo juego A Full HD Vamos a ver Hub Nipi Perfecto Próxima plataforma Skylight Ya con disquetes Y discontinuado Bueno Es lo que tiene Chicos Tecnología antigua Mejor los disquetes ¿Verdad? Eso se Creo que Creo que Uno con 44 megas Si mal no recuerdo En vez de Esos 650 megas ¿Dónde va a parar? ¿Verdad? Bueno Pues tu fútbol 86 Pues un auténtico Fracaso ¿Vale? Dificultad Fija Interesante Interesante Chicos Venga Esto se va desinflando Ahí Estacionautas Vamos a ver Si tenemos Por aquí Si Si Esto cuando es En septiembre del 87 Esperemos que Tengamos A ver 740 224 500 Uff No llegamos No llegamos Chicos No llegamos Esa mínima calidad Que pide No entiendo En fin ¿Qué le vamos a hacer Chicos? Se está decayendo Anticina Nueva Teográficas Simples Bueno Venga Pues Ahí te quedas Con esto mismo Este juego Rough No va a gustar Nos hemos adelantado Mucho en nuestros tiempos ¿Verdad? Es lo que hay Pues igual nos pasamos A la consola de Sega Que permite Hacer Virguerías Chicos Ciudad Simulator Por cierto Así que Máquina Estaba lanzado Para GES Igual podríamos Trasladarlo Al otro lado A la otra consola Lanzamientos Mal 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 Chicos Mal Título Que Madre mía Bueno Ahora como mucho Pues bueno Mejoraremos un poquito El producto Vale Vamos a ir con Estación Nautas Y con Ciudad Simulator Vale Rough Nos olvidamos de él Nunca ha salido De acuerdo Así pues bueno Damos un pequeño impulso Y vamos a ver Rough Perfecto Excelente estética Mecanismos defectuosos Una mezcla satisfactoria Sobriedad y eficiencia Un rico contenido Delirado por un logro mediocre Bueno Interfaz de usuario Lo único que ha fallado Bueno pues es lo que hay chicos Es lo que hay Vale Un competidor está usando ahí Juniti 5.0 Perfecto Y bueno Vamos a ver Rough Que se va a vender O no se va a vender Vamos a meterle un poquito Ahí De amor A la velocidad del juego Para que pase el primer mes Y veamos las ventas Como influyen De acuerdo Vale Vamos a ver Esto se va a vender Bastante mal Ya os lo digo yo Bueno Ciudad Simulator Vuelta a tener un impulsazo Menos mal Que tenemos este gran juegazo Y bueno Ahí le sigue Estación Nautas De acuerdo Vamos a ver PC motor Muy bien Informes de ventas Pues nada chicos Tendremos que modificar Vamos a modificar Nuestro motor de juego Vamos a ver si Juniti Nos permite Sin que nos cueste la vida Dificultad fija Vale De acuerdo Pues actualizamos Aquí el motor gráfico No necesitamos Muchísimos puntos Así que no va a haber Mayor problema Le damos mega velocidad Y le mandamos a la gente A que vaya a descansar Que se lo han merecido Mis programadores Aunque haya salido Una mierda de juego Pero eso Ha sido culpa Del diseñador Que soy yo En este caso Así que aceptamos Nuestras culpas Roft Pues como veis Una chapucilla Ahí Estación Nautas Ya se está desinflando Ciudad Simulador Pues bueno Poco a poco Va mejorando De acuerdo Así que perfecto Vale Que sigan descansando Mientras seleccionamos Nuevo videojuego Vamos a ver Plataforma Chicos Plataforma Vamos a ver Aquí sigue la cuota Mercado Pero está bajando Está bajando Bastante Chicos Y la Mega System Ahí anda Vale Vamos a ver PC motor Claro Me preocupa Saber que Carajos Es PC motor Porque no tiene pinta Este igual Es la PC en Gine La PC en Gine Que por cierto Si que es verdad Que era muy muy buena Para su época No tuvo mucho éxito Vale No tuvo mucho catálogo Pero era muy buena Lo raro es que todavía No esté por aquí Los ordenadores A menos que sean Los Skylight Pero Minisoft Podría ser Microsoft Igual es la versión De MS2 2.0 Vete tú a saber Vale Está el ST Que también era muy bueno Muy buena máquina Vale El Atari 500 Vale O la Amiga P500 Perdón Vale Y el Atari ST Eran bastante buenas máquinas Y no sé Nos Vamos a ver Vamos a llamar a Peck Para negociar aquí Igualdad De lo que nos ocurre No con niña Vale Me encantaría Me creo ¿Qué puedo hacer? 7,68 millones Vamos a ofrecer 20.000 Un cheque de 320.000 Para la licencia De PC Motor A ver Nos puede interesar Muchísimo Chicos Porque así sacamos Grandes Videojuegos Y luego Los podríamos portar ¿Vale? A la No a la NES Porque no tiene mucha potencia Pero sí Podríamos portarla A la Megasystem ¿Vale? Porque si veis Está bastante parejo Bueno Tiene que ganar PC Motor Pero Sabemos que Mientras no nos pasemos De 3 de capacidades gráficas Podríamos portarlo Sin ningún problema Chicos ¿Qué podemos? Probamos a portar Un juego A la Megasystem O ya que tenemos Por aquí A la PC Motor ¿Qué es esto? Dicen Vale ¿Y qué juego? Portear un juego Eh no Rough No No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Por qué no me deja cambiar? Ah vale Que es aquí Cibad Simulator ¿Vale? Capacidades A la Megasystem Podríamos portear Nuestro Ciudad Simulador 2.0 A la Megasystem ¿Vale? Lo que pasa Nos van a dar mal Porque esto Oh Estacionautas Bueno Podemos portear Vamos a portear Estacionautas Costa del procesador 13.3 Vale No cabría O no valdría Para Ah no Esta la sacamos Creo que para La Esta Venga Vamos a portear A PC Motor ¿Vale? Que hemos tenido Muy buen éxito Con esta Estacionautas Pues venga Lo iniciamos Estudios no disponibles ¿Cómo que no? Quiero mi estudio A ver Ah ¿Qué estoy haciendo? ¿Tracas? Ah vale 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 Te cagas Pues ni idea Vale Vamos a ver Estacionautas Que ya está Desinflándose Pero Igual porteamos También Ya que estamos Ciudad Simulador 2.0 Y oye Quieras o no Pues eso nos puede dar Un buen tirón ¿Eh? Vamos a ver Silverlight Y Skilllight 2.0 Publicar todo Venga Publicamos Estacionautas Oh Pasa muy poco Claro Es que no pilla Todo lo Lo esto Pero bueno Vamos a ver Estacionautas De acuerdo Este paquera Esto era para GES Estacionautas Era para Megasystem Y ahora tenemos Para PC Motor Cerrar Vale Ciudad Simulador 2.0 Perfecto Chicos Vale 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 No Vete despacio Vete despacio Actualizar ordenadores Pues venga Actualizar Ostras Esto ya Con Windows Vienen ya con Windows Chicas Que bien Que bien Que bien Que bien Le decimos Que queremos Dos stand Le decimos Que asistimos Pagando Hay brutalidad Vale Haga click Para actualizar Sus juegos Crear DLC O ver Nuevos detalles Anda Publicar Una actualización Una actualización Ostras Esto no lo sabía Esto es nuevo Claro Publicar actualización gratuita Chicos Vamos a actualizarlo A ver Si seleccionamos todos Vale Pues vamos a ver Vamos a ver como va Una actualización gratuita Para nuestros clientes Vale Ahí hacemos un debug De todo lo que hemos ido aprendiendo De acuerdo Ahí Tiquitaka Tiquitaka Salinas Para Megasystem Y demás Vale Estamos perdiendo mucha pasta Lo sé Lo sé Lo sé No hace falta que me lo digas Bonito mío Y tenemos que sacar Un pedazo De producto Brutal Vale Chicos Tenemos que sacar algo Que sea Absolutamente Brutal Porque hemos fracasado Con Roft Así que vamos a ver Vamos a ir a la plataforma En vez de PC motor Vamos a volver a Megasystem Vale Que tiene muchas más capacidades Que la GES La GES Se está quedando Y encima Está perdiendo cuota Como veis Vale ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar? Pues Por ejemplo Vamos a ver A ver Primero Que temas Que podemos sacar Vale Vale Esto Podría gustar Pero Ahí andamos Fútbol Sacamos otra versión De fútbol Chicos Zombies Bueno Zombies Podríamos intentar sacar Algo de zombies Transporte no Porque no tiene mucho Pero Podríamos hacerlo Podríamos No sé si lo hemos sacado Creo que no Pero bueno Día Z2.0 Creo que sí lo hemos sacado Así que lo pondremos Día Z2.0 Vale Perfecto ¿Se lleva bien? Sí Se llevan Excelente Chicos Excelente Con Junity 5.0 Por supuesto El estudio Tracas Raca Raca Vamos a ver Tenemos disponible ¿No? Pues aquí te vas Y aquí te vas Quiero que Día Z Sea Un gran juego Chicos Un gran juego ¿Vale? Pues Para allá que vamos Ahí Que metan primero Los mini puntos Desde el principio Ahí estamos Perfecto Chicos Como esto tiene Dificultad fija Soporte para ratón Soporte para joystick Tiene capacidad Para mucho Bueno Para joystick Para ratón no Porque esto es una videoconsola Para joystick Para joystick Sí Podría tener ¿Vale? Dificultad fija ¿Vale? Yo creo que así Puede estar bastante bien Pues venga Le damos a siguiente Y ala Que vengan ahí A programar Mis amiguitos Venga Sacamos publicidad Vamos a generar Ese hype Vamos a vender Ese humo Que neutros Cris Ni tú Gráficos 2D En 16 bits Incepción ¿Vale? La Master La Mega Drive Perdón Por lo que tiene Sí Saga Perfecto La Mega Drive Chicos La Mega Drive Perfecto Venga Venga Dadmelo todo chicos Rough Está El hype Para una actualización Es del 100% Sí Pero aquí Solo Solo están 4 Así que mira Que les den morcilla El hype para una actualización Es de muy poco Nada Rough Nos olvidamos No ha existido nunca ¿De acuerdo? Aquí no ha pasado Absolutamente nada Pero Estamos otra vez Tenemos que sacar Un productazo O aquí tenemos Un liazo De 3 pares de narices ¿De acuerdo? Porque nos queda Muy poco dinero Con lo cual Eso quedaría O despedimos a gente O despedimos a gente ¿Vale? No queda más No queda más No queda más Sonido en modo No Físicas Música básica Y sonido MIDI Ahí está Claro Pero lo otro Guardado con contraseña No Sin contraseña Que se guarde normal De toda la vida Claro Aquí vamos a tener un problema No sé si Bueno Es igual Yo creo que lo otro Es la capacidad De la tarjeta gráfica Creo Pero bueno Con esto Más o menos Yo creo que puede ir bastante bien Venga chicos Necesitamos Como el comer Sí o sí Ya Sí o sí A ver el hype Vale Va subiendo Va subiendo Perfecto chicos Nuestro hype Mola que te cagas Vale Estacionautas Vale El hype de una Natalización es del 12% Perfecto Esto ya estamos consiguiendo Mira tú En la mega system Aquí ya no tanto Porque claro Es que hay poca gente En PC motor Menos mal Que hemos sacado Para la mega system Porque si Bueno Para la otra Tendremos que seguir esperando A que vaya cogiendo Cuota de mercado Sacaremos algún que otro juego Algún port Vale Lo bueno es sacarlo Para consolas guapas Y luego ya ir haciendo port Estacionautas Fijaros El hype Mola Mola chicos Esto Mola que te cagas Vale Clasificaciones nada Animaciones simples Cinemáticas simples Teníamos que haber dejado una No pasa nada Chicos No pasa nada Porque continuamos Para bingo Ahí vamos a pulir el juego Chicos Vamos a pulirlo Y a ver A ver que tal se nos da Es el último juego Que vamos a sacar En el capítulo de hoy Tenemos que ver Chicos Tenemos que ver Quizás Si sale bien Y lo puntúa bien Igual lo portamos Vale Para las consolas Para la Ahora no me sale Bueno Ahora lo veremos Porque no me sale el nombre Chicos Que lo he puesto Vale Publicar todo Perfecto Vamos a ver Ostras Ya pide una puntuación Que te cagas Pero no lo hemos pasado Por supuesto No está nada mal Vamos a subirlo A 10 A 12 euros Puntos de género 71 Siguiente Ahí Sacamos ahí Las pequeñas puliciones Y ahí tenemos Vamos a ver Vaya mierda De puntuación Un concepto Interesante Estropeado Por la Aleatoriedad No es aleatorio Es dificultad fija Le falta sal Y a mi pimienta Un juego simplista Pero redundante Humilde Pero interesante Interfraz de usuario Y red Pero si también Ha salido el internet ¿Qué piensas? Pero claro Ya es Claro Dizeta Es un juego de red Obviamente Chicos Obviamente Claro que sí Vale Esto fuera Vamos a ver Vamos a mandarles De momento A que se vayan a sobar Nuestros compañeros Nuestros queridos Trabajadores Vale Dizeta Roff No Estacionautas Y Dizeta Pues para que venga Visitantes Y consigamos Algo de pastita Vale Hemos tenido Unas primeras ventas El primer mes De 560 unidades Wow Chicos Vale Vamos a ver Podemos publicar Una actualización O un DLC Vamos a publicar Un DLC A ver Que es El DLC Vale Estacionautas Pues yo que sé Que le vamos a A sacar O el nombre De esta actualización Sería Naves Industriales Por ejemplo Industriales No Industriales Todo Vale Necesitamos Optimizar Jugabilidad Y demás Pues le damos aquí Y a que siga Que la gente Lo busca Chicos Lo busca Que en una actualización Nos escriben Millones de usuarios De estacionautas Vale Y vamos a ver Ahí vamos Ahí vamos Y vamos a hacer un port Vale Del juego Ahí Vale Para Día Z 2.0 Para la otra Consola No O que Vamos a ver Este mes Como va Ahí está Ostras Pues está generando Algo de hype Si Fijaros Como estamos Empezando A subir Chicos Próxima La handboy Ostras Grandendo Vale Y plataforma lanzada Mega Drive Ah mira Podríamos portar Día Z A Mega Drive A su Consola hermana mayor Chicos Claro Cuanto me pedirán Por Poder Trabajar Con la Tengo que hablar Con Nintendo No entiendo Claro Son todo Negociaciones O portamos A PC motor Eh no Motores No Portar Un juego Cojonas Lo vamos a PC motor Compartabilidad 74% Bueno Si no Al final Pues mira Lo Ponemos ahí Son muy pocos puntos Y porteamos El juego Y ahora Si que si Terminamos el capítulo Vamos a ver Vale Esto No ha ocurrido En la vida De la vida Vale Publicar Lanzamiento Ahí estamos Jugar con un gato Es mejor Claro No es el juego Del año Como 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 Comprarte un PC Sin pantalla El servicio Mínimo Deberían haber aprovechado Las capacidades De la consola Bueno Pero bueno Tiene hype Y le gusta a la gente Pero bueno En fin Me parece a mi Que vamos a tener Problemillas O sacamos en el siguiente capítulo Un pedazo De juego O la liamos chicos Así que nada Vamos a ir dejando por aquí Este capítulo Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta el próximo capítulo